El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, supervisó las obras que se realizan en tres poblados de Bacalar como parte del programa 300 Pueblos. Durante una gira de trabajo, Carlos Joaquín constató los trabajos de rehabilitación en parques principales de Cuchumatán, Mayabalam y Altos de Sevilla, con juegos infantiles nuevos, rehabilitación de domos, pintura de canchas, portería separada de transporte público. Supervisé los avances de las obras urbanas en la comunidad de Cuchumatán, Almohadilla Bacalar. Con estas acciones impulsamos el desarrollo social para elevar la calidad de vida de sus habitantes y tener una almohadilla Quintana Roo parejo, con almohadilla más y mejores oportunidades para todos. Arroba cintrainformapic.twitter.com barra xsmrcwh1wp. Carlos Joaquín, arroba carlosjoaquin. August 25, 2018. Los trabajos en los que invierten $17.700.000 pesos, también contemplan la construcción de calles, banquetas y guarniciones con señalización horizontal, paso peatonal y rampas para personas con discapacidad, se mejora el alumbrado público, se rehabilitan domos, canchas deportivas, se construyen obras de drenaje y bacheo de calles. Con estas obras contribuimos a mejorar la calidad de vida de 3.600 habitantes que habían sido abandonados por administraciones anteriores para beneficiar a unos cuantos, comentó el gobernador. Carlos Joaquín señaló, se mejora su calidad de vida al transformarse su entorno urbano con la dignificación de parques centrales con áreas verdes, colocación de bancas, construcción del kiosco y alumbrado público. Cerca de cumplir los primeros dos años, en este gobierno atendimos los asuntos más urgentes y reorientamos las políticas públicas para atender las necesidades de la gente, principalmente de las comunidades rurales. Los resultados son insuficientes pero vamos en la dirección correcta y no vamos a parar, añadió. De acuerdo con el secretario de Infraestructura y Transporte, Sintra, William Conrado Alarcón, en Cuchumatán se invierten 4.3 millones de pesos en beneficio de más de 1.000 habitantes, en Mayabalam 5.4 millones de pesos para atender a más de 2.000 personas, y en Altos de Sevilla 7.9 millones de pesos en beneficio de 600 habitantes. La inversión de dichos recursos permite transformar la imagen urbana de los pueblos para que la gente viva mejor. En Mayabalam, el gobernador Carlos Joaquín saludó a las personas que acudieron a la caravana, juntos por más y mejores oportunidades, en la que participaron dependencias y organismos descentralizados y brindaron servicios a la comunidad de manera gratuita. Además, Carlos Joaquín anunció que en los primeros 10 días de septiembre se iniciará la construcción de un camino sacacosechas conocido como 3M, de casi 4 kilómetros de longitud, con inversión superior a los 5 millones de pesos y para el beneficio de más de 200 familias que viven del cultivo de plátano, nopal, naranja y limón. Llevamos la almohadilla caravana juntos a la comunidad Mayabalam de Almohadilla Bacalar, donde acercamos a la población los servicios gratuitos de mayor demanda. También anuncié la construcción de los caminos sacacosechas en beneficio de los agricultores de la región. Arroba cdso guión bajo croo pic punto twitter punto com barra csg unos yimi 4, carlos joaquín, arroba carlos joaquín, august 25, 2018 con información de croo punto web anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!